Es un torneo que mandó Provincia, que es clasificatorio para lo que es Evita, el Nacional Evita. Ya tenemos tres chicos clasificados en la U17, que es Alexis Sosa en bala, Trini Rosero en bala y Santiago Madroñal en alto. Y bueno, ahora vamos con la U14, que es la clasificación mañana en Aplata, donde llevamos 11 chicos de acá de la Escuela de Púa. ¿Quiénes son estos chicos? Bueno, tenemos Iturre Benjamín, que va en bala, y en martillo, tenemos Mariel Belay, Cristóbal Munizaga, Coronel Matías, Tello Joaquín, tenemos Arguello Rosario, Muñiz Amparo, Selena Almeida, Centurión Lara, Isacarele Delfina y Marta Orano Clarita. ¿En qué consiste esta competencia? Bueno, estos son los chicos U14 que tienen que participar en este torneo y esto lo habilita a todos los ganadores a participar en el Nacional Evita. Si logran ganar las pruebas de cada uno que les toca, tendrían una semana en Mar del Plata después de los torneos bonaerenses. Es decir, se van a enfrentar con atletas de toda la provincia. Claro, es un provincial, es un provincial, citan a todos los chicos categoría 2005-2006, donde van y participan y bueno, los ganadores representan a la provincia de Buenos Aires en el torneo nacional. Antes siempre, el equipo de la provincia de Buenos Aires se formaba con los ganadores de los Juegos Bonaerenses. Este año, como se juntan las fechas de bonaerenses con Evita, en la categoría menor decidieron hacer este selectivo, que toda la provincia va a la plata a competir y los ganadores forman parte los menores del equipo de provincia. Y en la sub-17 se conformó el equipo de provincia de Buenos Aires con los ganadores del año anterior, de bonaerenses. ¿Y cómo llegan los chicos? Y la verdad que estamos recontentos porque año a año venimos creciendo. Hace tres años teníamos un solo clasificado, el año pasado ya fueron dos, este año ya tenemos tres elegidos para la sub-17. Y bueno, y ahora mañana vamos con mucha esperanza de que se sumen algunos más. Así que ya dentro de la provincia tener tres y seguramente algunos de los menores que se va a sumar, estamos recontentos. ¿Y qué otras competencias les espera para el resto del año? Este torneo también para la categoría menores empieza la proyección de un proyecto que es Dakar 2022, que son para los Juegos de la Juventud del 2022. Así que la categoría 2005, 2006 y 2007 empiezan, los que son talentos, empiezan a tener marcas, empiezan a hacerles un seguimiento con posibilidad de participar en los equipos para esos juegos. Y después nos quedan el Provincial U18, la Copa de Clubes, tenemos de todo, los Evita, así que... Y mientras tanto los vemos a los chicos entrenando duro con Germán Lauro. Claro, ahora tenemos a Germán también que nos ayuda en la parte del lanzamiento, y bueno, nos está dando unos consejos también, así que en la parte Tenka. Así que bueno, mejorando lo que teníamos, y vamos a ver cómo nos va. Ahora lo que resta del año, vienen muchísimos torneos, tenemos el regional de los bonaerenses, ahora en Ameguino, el 28, después bonaerense, Evita, la Copa Nacional de Clubes, después tenemos el nacional en Córdoba, U16, U18, así que tenemos una movida bastante grande. ¿Qué es la Copa de Clubes?